me encuentro aquí en la plaza de la constitución con los de frena pero por cada 10 creo que nada más hay un habitante en que estas casitas de campaña como vemos aquí al al señor todo lo demás deshabitado son muy pocas personas realmente las que están en este cuadro de la de la plaza de la constitución y estas son las la cerca o que quiere electrificar gilberto lozano así se ve su campamento de frena aquí en la plaza de la constitución no sé si hayan salido a mirar como dice gilberto pero no hay nadie dan risa y qué lástima que algunos personajes se presten para este tipo de cosas muchas mantas puestas nada más a lo tonto aquí muy muy pocos hola amiga buenos días a qué se debe el campamento sí sí claro en línea está toda la información que requieres me podrías platicar algo donde me podrías platicar algo mira si yo te digo a qué se refiere con lo que yo entiendo ajá lo entenderías como si yo tratara de darte información que yo quiero que te escuches ¿cierto o no? sin embargo en línea hay pros y contras porque no te informas en línea y tomas tu propia decisión tu nombre margarita fernández tu servidora ok pues margarita fernández es parte de frena y una de las pocas habitantes aquí en esta en este plantón y de esa manera es lo único que tienen el argumento de que en línea porque no conocen exactamente de qué se trata y el único que puede vociferar sigue siendo gilberto lozano ok ok claro no